Música Bienvenidos mordiditos Sean todos bienvenidos a este clip espectacular de la mordida señores Que desde hoy esto va a ser un espectáculo se los prometo Si antes a ustedes les gustaba escuchar como se bochinchaba aquí en la mordida Ahora van a flipar Por lo mismo estoy cortando menos Toda la semana vamos a ver en esta silla ¿Por qué él se hace así? Vamos a ver Toda la semana vamos a ver diferentes personajes del espectáculo panameño Hablando lo que a ustedes les gusta señores Y sin más y menos vamos a empezar esto de una vez Aplaudarle La Vivi Carrillo Aplaudarle a Orlando Muñoz Nuestro compañero CM Quiero que reciban este espectáculo y mueran a Lorena Quien desde hace rato viene dando palo en la parándula Ojo, ella empezó con el título de La novia de La ex de tu El propio nombre La mamá de mía La mamá de mía En el terreno, en el campo de batalla de calle 7 Llega con otro El lobo Claro que sí Espérate porque Vivi no aplaude Vivi tienes que aplaude Ahora, ahora hablamos de eso Ellos tienen su roce, tienen su bochinch Eso nos dimos cuenta aquí Antes de la grabación Dale, dale Cuando no hacía esto Refresganme la memoria Si hubo algo que yo dije Debe ser que este día estaba borracha Para culpa del alcohol Realmente yo no puedo ni sopar También te caía mal Todos los que hay de 7 Que también Robin Durán era el único Ay, lo recuerdo ¿Qué es hermano? 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 ¿De la gente que me lo diga? ¿De la gente que me lo diga? ¿De la gente que me lo diga? ¿De la gente que nunca ha ganado? ¿De la gente que nunca ha ganado? Vamos a empezar de una vez Un tema que sin duda alguna Recorrió todo el fin de semana La gente se alocó Y yo la verdad que no entiendo Yo no entiendo ¿Por qué este personaje Todo lo que hace es tendencia? Y hoy estamos hablando Obviamente de Tatiana Vélez La ex mujer de Yemil Ustedes la conocen Un sinnúmero de comentarios Que tuvo ella en las redes sociales ¿Qué es hermano? ¿Sabrá Dios que le hiciste al cueco? ¿Qué cueco está apurito? 21 años ¿Qué pasó? Ya va a empezar Lo que pasa es que la Vivi Tiene el novio aquí esperándola Con la lasaña Con la lasaña Con la lasaña Que se va a enfriar Dale, que a montar Qué ricura Desde hace ya ratito Hace varios meses Vimos en su historia Que ella se fue a operar Ella estuvo fuera del país Con su mamá A mí me parece que quedó divina Se ve espectacular A mí lo que se me hizo raro Y ustedes que son mujeres Yo de Siruvia no sé mucho Pero a mí se me hizo raro Que fue muy rápido ese proceso No, pero a mí me fue más para la foto Yo creo que se quitó Se tomó la faja Se tomó la foto Y se volvió faja a mano Porque esos son meses ¡Bombón! Ella por sí tiene un rato espectacular Todo Tiene un rato espectacular Y ahora con esa operación Quedó Mamacita Mira que lo busqué y en ese contexto No tengo idea de qué signifique lo que esa pelá quiso decir No hay por qué prestarle atención a ese tipo de cosas No hay por qué prestar atención a ese tipo de cosas ¡Despínenos! Ella quedó como Giovanni en el aire Porque nadie la ha ayudado Con estos maquillajes cuando tú vienes así ¡Ah, bien! Con los pies No obstante, ya lo compró Ojo, si tú tienes la plata Y tú te quieres aperar Dale Ojo, la plata no es tan importante Porque ahorita mismo todo se hace con canje No es necesario para estar creo que en la parte de la farándula En medio y la cosa Pero si algo te molesta y hay que retócalo Retócalo, mami Gracias O sea que si el día de mañana te hace la lipo Tú no la vas a negar Para nada ¿Tú crees que yo voy a negar a la lipo? Después verme así como ella Yo no voy a negar nada Antes estos temas se manejaban como tabú Pero hoy por hoy vemos como las mujeres Lo están mostrando sin ningún tipo Porque una realidad es que están los planes Que tienen que mostrarlo para el canje Por supuesto Y seguro que es de una normalidad Tengo una calicero que es un aumento de busto Tengo una lipoabdominoplastia Tengo una cicatriz de cadera a cadera Que hasta el momento ha cicatrizado muy bien Vivi, ¿yo te puedo decir algo? Ya va Tú así como tú, tú te ves bien Globo, tú que eres una persona que ha estado en un lugar Donde 50, 60% tú sabes que eso son personas que han tenido su retoque Tú conoces de eso Mira ¿Qué piensas? ¿Tú es necesario o no es necesario? Mira hermano, yo tengo un concepto de la mujer Que no sé si todos los hombres piensan como yo Pero para mí Ojo, no quiero sonar y que pica flor Que no sé qué Para mí toda la mujer Lo eres Lo eres Todos lo sabemos Todos lo sabemos Todos lo sabemos Sí, porque Sí, porque Sí, porque Tiene toda la razón Pero mire que a mí me da como ganas de celebrarlo, salir en tunas, hacer fiestas, hacer cosas Fuera de ti lo que te gusta ¿No crees que para estar en el medio, y disculpa que te corte la ordena, para estar en el medio es necesario? No, realmente no Siento que no Dime Porque yo siendo gordita he llegado a donde yo Me encantó Después de esta ronda de aplausos señores, quiero que sepan que la verdadera nota del asunto fue que a esa foto tuvo muchos comentarios Pero dentro de eso, hubo uno que saltó a la vista Su ex Quédate en mi Navarro, quédate en tu esquina y quédate quieto Y ellos que salió de la cárcel hace poco Me bloqueó No sé por qué Yo soy consumidor de reggae, pero repudio y condeno todos los actos por lo que ha pasado con la mujer, porque yo soy de esos que se les respeta siempre Concuerdo contigo Tic Tatiana ¿Tú quieres que yo te estén en mi cartera? Le comentó Ahora la preña y se viene Panamá abajo Yo no tenía bloqueada esa cuenta, porque la verdad es que esa cuenta se había perdido